1, 2, 3, hey ¿Cómo están gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí con mis amiguitos Patoni, Mini Barbit y Vaya Labeto Uy, Patoni está muy emocionado, ¿cómo estás con el pato? Mirando, mirando Ya quiero grabar, ya quiero grabar Estamos aquí en, pasamos de prisión noob a prisión pro Como ven, yo tengo acá mi prisión, tenemos la prisión del pato del lado derecho Siguiendo la prisión del aventurero que también está ahí al fondito Y por último, la de Mini Marvin Vamos a estar viendo, amigos, cuál es mejor prisión ¿Quién consigue la prisión noob? Pues mejor, porque creo que la pro no la podemos conseguir Pero al menos podemos estar pasando semi-pro, ¿no? Semi-pro o semi-noob Ok, ok, ok Pero va a ser, este, cárcel o banco? Es banco, es banco, ¿dije cárcel? Banco, banco, sí Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Dije cárcel, ah, pasamos de banco Lo siento, amigos, es que a veces estoy pensando en otras cosas ¿Sabes qué? Producción Como nos vamos a robar nuestros propios bancos, pues nos van a meter a la cárcel, ¿no? Así es, claro Y tal vez puede ser que si les gusta este video, traigamos ahora el de prisión, ¿no? Aunque creo que ya hice de prisión Sí, de prisión Ah, pues bueno, ya estamos en el banco, amigos Claro que sí, si no vieron el de prisión, vayan a verlo Y como vieron, yo ahorita abrí esta cosa Creo que ustedes también, ¿no? Lo bueno que puedo ver sus cositas Si saben, deben que acercarse Ok, Pato ya se acercó a la de él Aventurero todavía no Cuidado, Aventurero ¿Qué haces ahí, Aventurero? No te vayan a atropellar Este es mi banco, ¿no? Sí, 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 pero debes que dar a donde está la constructora, ¿eh? Ahí inicias para estar construyendo Ponemos esto, dice Buidrope, debes que quedar paradito Y empieza a picar Oh, tenemos picos Ah, estamos generando dinero, amigos Sí, sí, sí Santo, chicharrones Estamos minando ¿Y cómo, Mino? ¿Y cómo, Mino? A ver Sí, Minas Hay que ser minero Ah, ok Oh, ahí va mi primero Ahí va mi primera minita Sí, sí, sí Eh, solo me dio 10 dólares, amigos, ¿eh? Creo que estas minas Sí, solo te da 10 Están muy, muy tristes, ¿no? Sí Nos vamos a tardar años para hacer un banco, gato ¿Un banco pro? ¿Por qué no nos podemos unir? Muy mal, ¿eh? Pero bueno Vean, esto parece como si fuera Este, Kriptonita Donde está ese banco O la de esa bolita ¿What? Uy, 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 qué miedo Ahí saldrá Danny Phantom, tal vez Ok, necesitamos Voy cash Ok, a ver ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar cash? Amigos, lo siento Pero esta vez voy a comprar ¡Oh! Compré un poquito ¡Tamposo! ¡Traposo! Voy por el gato La compra de 5.000 cash no se ha realizado Porque algo ha salido mal ¡Ay, amigos! No lo puedo comprar Le voy a meter ¡Ay, un espadón al gato! No, no lo puedo comprar Yo quería ser el más pro de todo el oeste No, santos chicharrones Ok, aquí tengo Miren, amigos Yo activé una lava ¿Ustedes también ya activaron una lava? ¿What? ¿What? ¿No? Sí, 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 vayan Hola, Mini Marvin ¿Qué haces aquí? Oh, oh, oh ¿Qué haces? Te vengo a robar, amigo Me vienes a re... ¡No, no, espérate! ¿Qué haces en mis aposentos? Es mi banco, Mini Marvin No, amigo Ok, mientras se genera un poquito de dinero Voy a ir a ver las de acá de mis amiguitos Tenemos la de Mini Marvin A ver, Mini Marvin Ay, 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 me sigo un carro Ay, tranquilo, carro No me vayas a chicharrar Ok, ok A ver, Mini Marvin Ah, ya tienes lava, eh, Mini Marvin Sí, 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 obvio Uy, uy, uy ¿Y el aventurero? ¿Tú qué llevas aventurero? No lo veo muy bien Oh, ya también tienes lava ¿Dónde estás, gato? Ahí voy corriendo Te veo desde lejos Te veo desde lejos Pero voy corriendo a tu isla, eh Ven, ven, ven Ven a mis aposentos A sus aposentos Facheros, eh Sí, sí, sí Claro, claro Ah, con esto me muevo más rápido, ¿no? A ver Ah, what ¿Hola? ¿Qué es eso, aventurero? ¿Cuándo lo compraste? Estoy construyendo Aquí soy inversionista Yo, mira, gato Ah, estás construyendo escaleras Oh Sí, sí, sí Me he entrado a mi banco, obviamente ¿Cómo tienes tanto dinero, aventurero? ¿Qué estás vendiendo, eh? Estás vendiendo cosas Yo no te hice nada, aventurero Yo no te hice nada, eh ¿Qué te pasó? Oye, gato ¿Qué te pasa? Es mi banco ¿Por qué vienes a matarme aquí a mi banco? Ya me voy Yo no te hice nada, aventurero Pero tu banco se ve facherito, facherote, eh A ver el del pato Cuando quieras, puede Te invito, eh Usted no aprende, ¿verdad? Sí, sí, sí Está bueno Ahorita vamos a dar un segundo recorrido ¡Oh! Un segundo recorrido Y pato Uy, pato Te podría decir Que tienes el más noob, eh El más noob ¿Cómo? ¿Por qué? Eres el banco más noob Solo te digo eso y te dije todo Adiós, pato Eres el... No, 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 pato Tranquilo, la venganza es mala No, 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 no La venganza es mala Uy, uy, uy Corre, gato, corre Ya me voy a mi... A mi banquito Uy, 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 uy Mi banco ya se está viendo pro, eh Ok, ok Aquí estoy Ya solí... Oigan, amigos ¿Cómo tienen dos picos? ¿Cómo tienes dos picos, pato? ¿Y me dices que el mío es el noob? No, pero es que yo fui a... Pues a verlos A ver, a ver Con la del principio No, dale, dale aquí Donde dice Boy, ore, dropper 2 Ahí Oh, ok Yo, wow, wow, wow Ok, ok, ok El aventurero está... Tú eres el noob, pato Yo estaba corriendo Santos chicharrones Pues vean, gatosaurios Tenemos esto Y vamos a avanzar A ver cuánto avanzamos, eh Se están ahí generando las cosas Y los dineros Vamos a ver quién consigue El banco más epicardo No, gatosaurios Tenemos dinerito Porque somos facheros Somos empresarios, ¿no? Acabamos de invertir Un gran suelo Para poder estar teniendo Pues cosas más épicas Aquí me estoy gastando Mi dinerito Vamos a crear esta pequeña cosa Y vean Mi maquinita Ahora genera 75 Porque cada que pasa Como que lo rompe, ¿no? ¡Ah, no! ¡Me va a romper a mí! ¡Uy, me espanté! Santos chicharrones A ver qué más puedo hacer Esto que estaba haciendo El aventurero ¿No? Aventurero son escaleras Escaleritas, sí Ay, acá como que tus documentos ¿No? Para tener todo organizado Y no te llegue La justicia, ¿no? A que te diga Óigame, óigame ¿De dónde tiene tanto dinero? A ver aquí ¡Oh! Mi banco se está viendo Pro aventurero A ver, voy a ver tu banco Voy a verlo Vengan, vengan, amigos Vengan ¿Cómo construyo mi banco? Soy el mejor construyendo, ¿eh? Uy, uy, uy ¿Aquí qué dice? Voy support big pack Ok Aquí lo compro Y compro esta cosa No sé para qué sea Oh, ok Vean, 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 vean Soy un probazo Vengan, vengan a ver Uy, 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 uy Vean Estoy construyendo No me voy a atropellar No, cuidado, cuidado Con los carros A ver, oh Era lo que yo andaba construyendo, ¿no? Sí, sí, sí Era lo que estaba construyendo Uy, qué fofó Eso lo hice desde el año pasado ¿Cuál? Si yo ni siquiera veo eso Buen largo banco, ¿eh, gato? Mira, mira Tengo mil Uy, hola ¿Y todo esto qué es? Uy, seguro Es tu piso Todo esto es para que construyas así tú ¡Mira! Tengo dólares Money, 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 money Dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero Una pared de banco Saca el dinero, morro Y los billetes ¡No, no, no! ¡Ah! Y sin tocarlo Eso pasa por querer matar al dueño del banco, ¿no? Al dueño del... Sí, sí, sí Aquí tengo... Estás en mis aposentos, ¿eh? Ahí está Solo llega esto porque ya me acabé todo mi dinero, amigos Creo que hice malas inversiones o hice buenas inversiones ¿Qué creen ustedes? Yo creo que buenas Yo también creo que buenas Confío en mis inversiones, ¿no? Hola, mini Marvin Fuiste el último que vino, ¿eh? Así que creo que tienes el banco noob tú ¡No, espérate! ¿Por qué me atacas? ¡Órale, órale! ¡A mí no me atañes en mi banco! Está listo el chicharrón Ok, estamos comprando cositas Voy a ver Creo que allá abajo, aventurero Tú que tienes como yo Este, ya no se hace nada acá abajo, ¿no? Ya no... No, ya no, ya no Solo se está viendo cositas Efectivamente, gato Ok, ok ¿Sí, sí? Voy a poner mis cositas de este lado, vean Vamos a poner esto que dice Buy... Buy bush ¿Qué es buy bush? Ah, ok Son arbustos Sí, lo peor, ¿eh? Pero pues se ve facherito al menos Ok, tenemos aquí Buy bush Buy windows Ok, estoy comprando como que Lo que hace que mi banco Pues sea seguro Para que cuando llegue Un malhechor Y me quiera robar No, no, no No me lo pueda robar Y tenga todo cerradito, ¿no? Para mis alarmas Ok, tengo todo negro Vamos a ir a ver Mientras se está generando el dinero Al cabo ya Este banco es como una inversión Ya se está generando todo bien Vamos a pasar con la de mini Marvin Mini Marvin, nos debes que sorprender O nos vas a dar risa, ¿no? Dos, una de dos No vengas Una de dos A ver, a ver Oye, tú tienes allí una cosa Eh, mini Marvin, ¿qué es esto? ¿Cuál? Tú tienes cosas que yo no tengo, ¿eh? Yo no hice esto ¿Esto qué es? No sé Ah, estás haciendo para billetes, ¿eh? Sí, obvio Estás haciendo para billetes Ok, está buenardo, ¿eh? Mini Marvin, muy bien ¿Te gusta? ¿Te gusta? Te doy un cinco Ah, gatos Ah, recuerden comentar a gatos saurios Que, eh, qué tan pro los están viendo en este momento Ahorita pueden decir A Marvin lo vi pro Lo vi noob O lo vi, eh Pues lo vi bastante fachero Oh, eh Aventurero, ¿me abres? ¿O está abierto? ¿Está abierto? No, a ver No, gato, no Bueno, pero al cabo Vi un poquito, ¿no? Vi un poquito de tu banco Gato, es que mi banco ya es muy seguro Gato, avísame antes de entrar Sí, sí Pero es que yo lo vi verde Yo dije, creo que aquí se puede pasar Pero no se podía pasar Sato, chicharrones Y el pato también ya tiene eso Eh, amigos, yo soy el noob Pero, ¿viste, no, gato? ¿Viste todo lo que tengo yo? Sí, sí Lo alcancé a ver como estaba muertito Pues pude ver cuánto tenías Ok, debo que comprar más cosas, gatos saurios Que mis amigos son más pros, ¿eh? Sí son proazos No, pasé por la puerta y compré esa cosa No puede ser A ver, aquí Ok, esto es lo que tiene Mini Marvin Y aquí Bueno, también lo tiene el aventurero Y también lo tienen todos Creo que yo soy el más noob, gatos saurios No puede ser Soy el noob Soy el noob Pero bueno Vamos a seguir, este, farmeando estas pequeñas cositas Y a ver Ah, casi Uy, uy, uy Casi pensé que me iba a hacer cerrar esta cosa A ver lo que avanzamos, ¿no? Sí, a ver lo que avanzamos, gatos saurios Es que uno no se hace millonario de la noche a la mañana Tiene que trabajar, ¿no? Día y noche Trabaje, 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 trabaje Wow, 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 wow ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, gatos saurios? En este momento te voy a contar 5 segundos Para que no te pierdas nada del video Y puedas dejar tu manita arriba También te recuerdo que si no estás suscrito Suscríbete Dale click a ese botón sote rojo Que dice suscribirse Y ser parte de los gatos saurios También recuerda Activar las notificaciones del canal La campanita famosísima Obviamente Para que no te pierdas ninguno de los videos Así que bueno, te cuento los 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 También recuerda que acá abajo en la descripción Tienes mis redes sociales Ya sea Facebook, Twitter, Instagram o TikTok Para que veas y me sigas Y activa el código GATO110 En la tienda de Fortnite Bueno, bueno, bueno Vean todo lo que he construido Esto sí lo vieron Aumenté esta pequeña cosa Gatos saurios Aumenté esta cosa Que cuando va cayendo la madera Se moja Se transforma en papel Y esa cosa lo aplasta Para que sea un papel Bastante exquisito Y me dé más dinero Voy a estar comprando Acá dice Boy Factory Dropper No sé que sea esta la verdad Oh, es para que entren Mis comensales Ok Fachero, fachero Acá me faltan muchas cosas Y ahorita vamos a ir a ver La de mis amiguitos Así que espero que cuando vaya Es la última vez Que se va a ver amiguitos Así que espero Y tengan su banco Muy facherito Porque si no van a quedar Como unos noobs Aquí se decide Quienes son los buenardos Y cuáles son los malardos Aquí dice Boy Tua Wall No sé qué OpenEnglish.com Uy, eso está bien caro amigos Santos charrones Y confeis Y lentejas Está bien caro aquí todo Los Boy Tua Wall O esas cosas son para Son los láseres Para que no se te metan Los cholos ahí Ah, ok, ok, ok A ver, me voy a comprar Un Asward Me voy a comprar No, vale bien caro esto What, hola Uy, ok, aquí Tenemos otra aquí Y tenemos otra aquí Ok, me estoy gastando Los dineros Y ya me quedé sin dinero amigos Yo pensé que Hola Yo pensé que Hola amigo Yo pensé que tenía Millonadas ¿Qué pasó? No gato Eso no son millonadas Eran pero Pura basura La verdad, eh Lo que estás consiguiendo No puede ser amigo Muy mal amigo Muy mal No puede ser Soy el peor inversionista Creo que yo no tendría Un banco como el aventurero A ver, aquí Tres mil Aquí le ponemos esto Y tenemos rejitas Pues bueno gatosaurios Así quedó mi banco Y ahorita es momento De la verdad Vean mi banquito Tiene esto Tiene estas pequeñas cosas Tiene aquí los arbolitos Le puse unos arbustitos Estas cosas Así que así quedaría mi banco Fue lo que yo logré hacer En estos minutos Que estuvimos Así que el primero Que vamos a estar Yendo a Espectear Va a ser El de Minimarvid Ya no pueden estar Construyendo nada Así Tan tan No me digas Pausa vaya Pausa No se puede No porque si no Pues van a avanzar Más que yo Y no voy a ver Cómo quedaron Cuando yo acabé A ver, a ver Minimarvid Prendeme esto Déjame entrar Déjate ya bro O sea ya no puedo Ya no puedo moverle yo No ya no pueden moverle Ok, ok Deja Voy a ya En la casa de Minimarvid Ok, ok Aquí verán Que Minimarvid Pero no me pegue No me des Bueno, estamos aquí Todos reunidos Para ver El gran banco De Minimarvid A ver Minimarvid ¿Qué nos puedes Estar mostrando? Pásenle Bienvenidos ¿Qué tienes de nuevo? Oh, ya tienes La pistola tu Yo no tengo esta ¿Eh? Yo no la conseguí ¿Hola? ¿Pues de tu banco Amigo? Pulsinos ¿Qué tiene tu banco? Miren Mi banco Tiene esto Que es de madera ¿No? Y con esto Haces billetitos Muchos billetes Villullos Aquí hay una espada Una pistola Miren No quepo yo Y todo Lo demás Creo que todos Tenemos esto ¿No? Sí, de abajo Yo lo nuevo Y de arriba Lo nuevo de arriba Miren, miren Vengan, vengan Vengan, amiguitos Apenas estaba construyendo ¿No? Oh, sí, sí, sí Pero ahí iba Ahí iba poco a poco Fachero, eh Fachero Yo te doy un 5 ¿Un 5? Sí, yo le doy un 6 Un 6 Ok, ok A la mía la verdad no la vieron Pero yo le doy a la mía un 3 No, la verdad creo que yo fui el noob Vaya, vaya Uy, uy, uy La de mayo, amigo El aventurero Lo atropellaron Lo atropellaron, amigo Ok El aventurero Esperen, amigos Dejen, les abro, ok Ok Bienvenidos a mis aposentos Bueno, a mi grandísimo Magnífico banco Entren Uy, uy, uy Se te cae una manera Este banco Pues está generando Muchísimo, ¿no? Muchísimo dinero Está, pues, aquí Produciendo billetes Muchos billetitos Bajemos A la planta de abajo Que les voy a enseñar Pues, lo que todos ya deben de tener, ¿no? Ah, exacto Pues aquí estamos produciendo Pues, no sé, ¿no? Carbón, vaya Minerales, ¿no? Cobre Minerales Cobre estamos Acá La parte Segundo, ¿eh? Segundo, sí Vengan, vengan Aquí Segundo piso Ah, ¿what? ¿Hola? Aquí estamos produciendo oro ¿What? ¡Oh! Aquí producimos lingotes de oro, amigos No, esto yo ¿What? Hola, hola Y de acá Venga para acá Porja Efectivamente A ver, dejen Para que pasen Aquí pueden venir ¿What? ¿Uno? Creo que no he comprado la escalera, amigos Pero se las compro, ¿no? Para que regresemos No, amigo Pero este es otro nivel, Maribel No, no, no Efectivamente De aquí sacamos Las menas de oro Y vean Aquí tenemos, pues, los árboles Voy a hacer una última compra Para que queden impactados El árbol de oro, amigo ¡Oh! Amigo, no ¡Es hermoso! Tato chicharrones Buenado, ¿eh? Nos dejó como bobos a nosotros Impactado, ¿eh? Yo vi la reacción del pato y se sorprendió Así que creo que va a ser la ganadora esta, ¿eh? Sí, sí Bueno, jóvenes Bienvenidos a mi banco Ahí está Listo, pásenle 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 Banquito Yo no tuve presupuesto para las armas Solamente tengo una Ok, ok Estás como yo, ¿eh? Me siento bien Me siento bien por eso Abajo, pues, como todo ya vimos Ahí está La fábrica de monedas Como la tenía Maya, ¿eh? Igual Moneditas de 75 centavos de cobre Ok Y pasamos al segundo piso Ah, bueno, a ver Aquí era donde se fabrican los billetes en la planta principal Ah, sí, eso sí Si los vimos Se traen la madera Se traen los billetes Ok, ok Y si pasamos a una siguiente planta Tenemos la misma que construyó el mayaventurero Que es la de Ah, ok, acá La de los lingotes de oro, ¿no? La de los lingotes de oro, exactamente Ah, ok Y entonces los dos hicieron lo mismo, ¿no? No, no, no Pero espérate Espérate Ven para acá Que, que, que Pero como que este muchacho no le metió presupuesto a la decoración, ¿no? Sí, a la decoración No hay nada decorado Básicamente aquí se les... Pero se te va a meter un ladrón, Pato ¿Cómo que no prefieres otras cosas? Prefiero generar varo y después te coro Ah, wow ¿Esto qué es? Wow Aquí, como ven, tengo un extractor de gemas Ah, ok Como de rubí Entonces podría decir que si juntamos todas, todas nuestras... Eh... Oh, cuidado, aventurero, cuidado Me muero Dale, dale, dale No, te metiste Bueno, venimos para acá para despedirnos, ¿no? Pues bueno Juntando a todos nosotros Pues hacemos el banco más poderoso Más sanguinario Y más épico Banco Pichincha Recuerden que abajo en la descripción Tienen los canales de mis amiguitos Y bueno, amigos Pues ya como que Pato no puso cosas Hay que robarle su dinero, ¿no? Sí, sí, sí No puso seguridad A robarle, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo saliste, aventurero? Por ahí, por ahí, gato, por ahí A robar, a robar A robar, a robar A robar Mátenlo, mátenlo Porque nos infiltramos Sí, sí, sí Ay Vamos a ir a la cárcel Como siempre Al final de los videos Tenemos los saluditos Si tú quieres un saludo Es muy fácil Solo baja acá abajo A la descripción Dale click Donde dice Pide tu saludo Te llevará a mi Instagram Te recomiendo que me sigas En Instagram Obviamente Para que estés viendo Lo que publico Pero también muy importante Yo estaré subiendo Una historia Donde te estaré pidiendo Tu nombre Así que sígueme en Instagram Para estar al pendiente De esa historia Y obviamente De mis publicaciones Claro que sí Así que bueno El primer saludito Del día de hoy Sería para Hostin Rodríguez Y Mirela Hostin y Mirela Un saludito Y un abrazo De parte de ser gato Igualmente tenemos Un saludito Para Andrea Así que Andrea Y también para Vale Y Dani Un saludito Y un abrazo De parte de ser gato También por último Tendremos el saludito Para Daniel Miranda Y Amber Sofía Miranda Así que Daniel Un saludito Y un abrazo Y Amber Un saludito Y un abrazo De parte de ser gato Y bueno Recuerden Háganle caso A sus padres Y lávense las manitas Con agua y con jabón Y nos vemos A un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!